La Expo Tequila Guadalajara 2012 está lista para recibir a pequeñas y medianas empresas tequileras, industrias del entretenimiento y público en general, a partir del viernes 28 de septiembre y hasta el domingo 30 del mismo mes. Pensamos que el tequila es la bebida emblemática y más representativa de este país y que en la tierra del tequila se tiene que promocionar también el tequila y porque queremos dar a conocer todas las cualidades que tiene el proceso de elaboración y todo lo que engloba la cultura del tequila. La Expo se realizará en Plaza Tapatía y la entrada es gratuita, se espera la participación de 100 expositores de tequila y actividades artísticas.